Costando 10 soles. 10 soles. Todos los colores hay. Para todos los buisillos. A ver, ¿qué más hay? Tienes cuadros, tenemos milagritos para hacer los penitentes. Tienes imágenes, tienes rosarios, los rosarios. Tienes capas, lo que llevan para todo, ¿no? Para altar. Tienes los estandartes que salen para toda procesión. Mañana al mediodía todo esto va a estar abarrotado. Perfecto, Lucho. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos contigo conociendo más historias de los comerciantes, de los fieles de cara a esta gran procesión que se viene mañana del Señor de los Milagros. No se muevan, ya volvemos. Un clectómano quiere acabar con su condición, pero se meterá en varios problemas. En primer lugar, solo robo cosas que brillan. Mientras tanto, le diré a Tatu que se quede con usted para alejarlo de los problemas. ¡Fred! Y una simple mesera quiere hacerse pasar, como una gran dama de sociedad, frente a su hija. Y le diría a Lore y lo pasante que es usted, cariño. La Isla de la Fantasía. Viernes, 6 y 30 de la tarde, por Panamericana. Nuevo Suavitel Frescura de Manzana. Fresco, intenso y suavitel. Fragancia, manzana. Fresco, intenso y suavitel. Fresco, intenso con amor. Nuevo Suavitel Frescura de Manzana. Fresco y suave como el amor de mamá. Vive la emoción del fútbol con las ofertas de la venta Power de Falabella. Aprovecha. Smart TV Samsung 4K Ultra HD de 55 pulgadas a 1.499 soles. Smart TV Samsung 4K Ultra HD de 65 pulgadas a 1.799 soles. Todo lo que buscas, encuéntralo vendido por Falabella. Hoy, los algoritmos quieren atraparnos en un círculo vicioso. Encasillarnos. Pero lo que no saben es que lo nuestro es probar, experimentar, fluir. Porque nos gusta la variedad y sabemos que no hay un solo camino hacia lo que nos hace vibrar. Por eso, en Casino, cambiamos por fuera y seguiremos innovando por dentro. Porque así como nuestras galletas, la vida no tiene un solo sabor. Casino. ¿Alguna vez has pensado lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a apoyar las defensas naturales de tu boca, protegiéndola contra bacterias por hasta 12 horas. Tu boca sigue protegida. Cambia a Colgate Total 12. Nueva Colgate Total 12. Ahora con carbón activado para una sonrisa más blanca y protegida. Vacío 1. Vacío 2. ¡Prepárate! Porque el carrito regalón volvió por los 31 años de Metro. Participa comprando en Metro y Metro.p y podrás llevarte gratis todo lo que quieras en dos minutos. A más compras, más opciones de ganar. ¿Veo una gelatina sabor a fresa? ¿Otra vez sabor a fresa? ¡No les des lo mismo! Llegó la nueva gelatina con leche UMSH. Mezcla agua con leche, agrega el contenido y licúa. Enfría y disfruta. Un nuevo postre UMSH. Disfruta lo dulce de ser peruanos. ¿Quieres regenerar tu cabello? Descubre el nuevo CEDAL Células Madre Vegetales. Para vernos hermosas le hacemos de todo a nuestro cabello y se maltrata. Pero con el nuevo CEDAL encontramos la solución. Su exclusiva fórmula con células madre vegetales extraídas del ginseng y la caléndula regenera intensivamente el cabello dejándolo con brillo fuerte y hermoso como nosotras. Nuevo CEDAL Células Madre Vegetales. Pruébalo y regenera la fuerza de tu cabello. Sin importar donde estés. Transmite tu cuidado con tus enseñanzas gracias a la fórmula de alta concentración de jabón Bolívar y su lavaza única. Remueve la suciedad sin tener que refregar tanto cuidando tus manos. Bolívar cuidado más allá de la ropa. Compruébalo a solo 3 soles. Lo mejor en electro lo encuentras en la venta Power de Palabella. Aprovecha Smartphone Galaxy A24 de 128 GB a 699 soles. Laptop Lenovo con procesador Intel Core i5 y 8 GB de RAM a 1,799 soles. Exclusivo con tus tarjetas del Banco Palabella. Todo lo que buscas encuéntralo vendido por Palabella. Este viernes deudas nublarán a Jalil. No alcanzará a cubrir la deuda solo una parte. Si piensa hacer la venta hable con la señora Melija lo antes posible. Hay que resolverlo sin mi madre. ¿Y Peck qué está haciendo? ¿Ella nos ha mentido todo este tiempo? Los secretos amenazan con develarse. ¿Y en qué he mentido ahora? Contéstame. Una luz a una distancia prudente. Cuida tus objetos personales en todo momento. Si vas en vehículo estaciona en zonas seguras o establecimientos autorizados. Si vas con niños o adultos mayores con locales una tarjeta de identificación con sus datos con sus datos personales. Excelentes recomendaciones de la Policía Nacional de cara a la procesión del Señor de los Milagros ya para el día de mañana. Por cierto, el recorrido para que usted lo tenga en cuenta comenzará al mediodía. La procesión seguirá por la avenida Tacna, luego avanzará por la avenida Emancipación, continuará por el Girón Chancay, después pasará por Callao, finalmente regresará a la avenida Tacna y concluirá en la iglesia de las Nazarenas donde se guardará el anda. La procesión estará programada para finalizar a las 8 de la noche y lo que decía la gente de la policía si va con adultos mayores, con niños, que lleven, que porten algo para identificarlos, estar muy atentos a los tumultos y que todo pueda transcurrir en tranquilidad. Con esto nos despedimos, que tengan un excelente fin de semana pero antes regresamos con nuestro compañero Lucho Santos desde los exteriores de las Nazarenas. Como tú lo comentas, Eli, aquí conversando con algunos efectivos policiales, mañana van a haber más de 200 efectivos policiales de distintas unidades prácticamente. Efectivo, nos decían que van a haber de todas las comisarías acá cercanas. Así es, van a brindar seguridad, ¿no? ¿Cuántos policías más o menos? Más de 200 aproximadamente. Perfecto. Listo. Bien, Lucho, muchas gracias por la información que nos has compartido desde la iglesia de las Nazarenas. Estaremos muy atentos a esta gran procesión. Que tengan un excelente fin de semana y el lunes esperemos que Leidy ya esté recuperada en Dilo Fuerte. Nos vemos. Hasta luego.